El 25 de junio de 1876, una coalición de tribus Sioux, Arapajoes, Cheyennes, consiguieron el zenith, consiguieron el canto de cisne. Fue la última gran batalla ganada por los indios. Y por eso, por ser la última gran batalla, una de las pocas que ganaron, hoy les recordamos aquí. Hoy recordamos la épica batalla del Little Big Horn, cuando cabellos largos, hincó su rodilla en el suelo. Cuando el orgullo del ejército norteamericano se vio también por esos mismos suelos. Vamos a recordar la vida, la historia de George Armstrong Caster, pero también de los indios que consiguieron abatirle. En nuestros pasajes de la historia, viajamos al siglo XIX. George Armstrong Caster, conocido en la guerra civil norteamericana como el joven general. Nacido en Ohio, el 5 de diciembre de 1839. Joven voluntarioso, valiente, decidido, temerario en algunos puntos. Pronto encauzó sus pasos hacia la historia militar. Y esa historia le estaba esperando con las puertas abiertas. Para los jóvenes que ansiaban batirse en el campo de batalla, en aquellos tiempos tan difíciles y tan duros para la joven e incipiente nación norteamericana, el punto obligado de visita era la academia militar de West Point. Y en ella ingresa el joven George en el año 1857. En 1861, aquel pésimo estudiante, porque hay que decir que era muy, muy mal estudiante, se gradúa como el último de su promoción. Le había tocado ver como su país se fracturaba en dos. Como muchos de sus amigos se pasaban al lado del sur. De aquellos 34 cadetes, George era el último. Pero a fe que iba a dar mucho que hablar. La guerra y las batallas le estaban esperando. Y en esa guerra, fraticida en esa guerra que dio al traste con la vida de miles de jóvenes de toda América, George Amstron Caster se curtió. Comenzó su participación como subteniente del quinto regimiento de caballería. Y se empezó a curtir en muy prontos, en muy prontos combates. George Amstron Caster siempre daba muestras de su gran valor. De su temeridad. Tenía tan solo 21 años. Se pone al frente de regimientos de voluntarios. Participa en celebérrimas batallas. Estaba presente en Gettysburg. Formando parte de los ejércitos del Potomac. Se bate con muy pocos efectivos frente a una brigada de caballería. El general Stewart, entre entonces imbatido. Y logra hacerle retroceder. La gente empieza a hablar de Caster. Y empieza su ascenso militar, su ascenso imparable. Participa en la batalla de Winchester. Cuando con 500 voluntarios, llamados los Corbatas Rojas. Inmoviliza una brigada de caballería del sur. Y logra hacer casi 800 prisioneros. Sus hombres le amaban, pero también le temían. Incluso en algunos puntos le odiaban. Sus rápidos movimientos de guerra. Él actuaba de forma muy, muy, muy presta, muy dispuesta. Hacía que esto provocara muchísimas bajas entre sus hombres. Aún así, su afán, su fe ciega en la victoria. Hicieron que muy pronto fuera uno de los tutelados del general Sheridan. Cuando Lee entrega la bandera a Sudista, en 1865. El encargado de recoger esa bandera es por méritos propios George Armstrong Caster, el joven general. Caster ya había tocado la gloria. Y Caster quería continuar su carrera imparable en el mundo militar. Y así, aunque ya era general. Pues no le importa. Ve rebajada su condición, su rango. Y como teniente coronel. Se pone al frente de algunos reductos militares. Y aquí empieza su vida loca, su vida megalómana. Ya había dado alguna muestra en la guerra civil. Pero lo que viene a continuación es terrible. Después de numerosos desaires, le presentan ante un consejo de guerra. Los indios ya estaban acechando por aquel entonces. En 1866, una matanza de soldados nos había dado las primeras pistas sobre un gran jefe Sioux. Su nombre Caballo Loco. Había matado a un gran oficial junto con 80 hombres. Ese oficial había dicho poco antes que le dieran 80 hombres y que él sometería a la nación Sioux. Le salió mal el tino. Era el año 1866. Y Caster está frente al consejo de guerra. Le acusan de varias cosas. Ausentarse de su puesto. Manipular el patrimonio de Norteamérica. También desatender a los heridos. No atender a los heridos en el campo de batalla. Y fusilar sin juicio previo a los desertores. El castigo es un año de empleo y sueldo. Aún así, hacían falta jóvenes militares, valientes oficiales, que se hicieran cargo de aquellos regimientos de caballería. Porque debéis saber que el regimiento de caballería, el regimiento autónomo de caballería, era la baza principal con la que contaba el ejército norteamericano. Un regimiento de caballería constaba de 12 escuadrones. Cada escuadrón, 50 hombres. En total, unos 600. A esos 600 había que añadir los exploradores indios. Y el séptimo regimiento de caballería empieza a cobrar nombre. Los indios de las llanuras, los indios del Medio Oeste, andaban belicosos. El ferrocarril había hecho incursión en sus tierras. Los colonos les estaban desalojando. Cáster era favorable a la idea de meter en reservas a los indios. Meterles en cotos cerrados y de que ahí no se movieran, de que ahí no salieran. Los indios, por supuesto, no estaban dispuestos a ello. Los indios siempre desobedecían porque los hombres blancos nunca habían cumplido sus pactos. Una fecha terrible. Noviembre de 1868. En el río Wishita se encuentran los arapajoés. Su jefe, Marmita Negra. Nada hacía presagiar la terrible catástrofe que se cernía sobre ellos. Cáster se asintúa frente al poblado y da la orden de ataque. Una de las mayores catástrofes. Una tragedia terrible. Una humillación para el ejército norteamericano, dijeron algunos. Casi doscientos de aquella tribu murieron. En su mayoría, mujeres, niños, abuelos. El propio Marmita Negra murió en el combate. El séptimo regimiento de caballería, desde luego ese día, no se cubrió de gloria. Una pequeña anécdota. Un joven oficial, envalentonado por lo que estaba ocurriendo, cogió a 19 hombres y persiguió a los restos de aquella tribu. Cáster vio como su oficial perseguía a los indios y se dio la vuelta. Los indios se revolvieron contra aquel oficial y mataron, mutilaron a aquellos veinte hombres. Cáster, ni se inmutó. Es la historia del nacimiento de una nación. Así se forjaron las naciones. Así era el siglo XIX de Cruel. El hombre blanco avanzando con su empuje inevitable. Aquellos largos gusanos de hierro con el ferrocarril, donde a veces se situaban cazadores y abatían a los búfalos con el fin de quitarle su piel y también quitarles el alimento a los indios. Nos encontramos en las montañas negras. Sitio sagrado para los XIX. Los XIX, conocidos por los franceses como el enemigo, así les bautizaron. Ellos asimismo se llamaban los Lakota, el pueblo. Las montañas negras eran sitio de privilegio, sitio santo para los XIX. Pero en 1873 corre el rumor. Hay oro en las montañas negras. Los colonos quieren invadir de nuevo a la zona de los indios. Quieren situar allí a sus expedicionarios. Y el gobierno norteamericano está dispuesto a dar ese aval. Empiezan las negociaciones y los indios incluso llegan a pedir 600 millones de dólares. El gobierno norteamericano tan solo ofrece 6. 6 por un territorio tan preciado. Los indios están obligados a la guerra. Aún así, los jóvenes quieren luchar. Los veteranos les piden paciencia. Saben perfectamente que si van a la guerra será el fin para su nación india. En 1875 la situación es muy tensa. Se ordena a los indios que se metan en sus reservas. Y muchos de ellos se niegan en redondo. El 1 de febrero de 1876 el gobierno norteamericano ordena una expedición punitiva contra los indios. Se deberá dar una lección que no olviden jamás aquellos indios irredentos. Las llanuras centrales de Estados Unidos estaban a punto de vivir una de las batallas, uno de los momentos más épicos de la historia. Tres columnas se dirigen hacia Montana. Al mando de una de ellas se encontraba el general Krug, aquel que rendiría a Jerónimo en 1889. En la otra se encontraba Gibbon y en la otra Terry. Terry solicita al presidente de los Estados Unidos el presidente Grant que le deje incorporar a su tropa al teniente coronel Caster. Muy devaluado por aquel entonces Grant nunca confió en Caster. Pero Sheridan tutelaba a Caster y Terry confiaba en Caster. Terry sabía perfectamente que nadie como Caster para abatir a los indios. Y Grant muy a su pesar asiente y concede a Caster el mando de un regimiento autónomo de su gran regimiento autónomo el séptimo regimiento de caballería la vanguardia de aquel movimiento. Nos acercamos al valle de Little Big Horn el río Little Big Horn el pequeño gran cuerno. Caster está impaciente por entrar en combate y Terry lo sabe. Caster pide permiso a Terry para avanzar el primero el primero que debería entrar en contacto con los indios. Terry le ofrece el apoyo de dos escuadrones y algunos cañones gadolin y Caster de niega porque quiere llegar antes que nadie. Está a 150 kilómetros de lo que ellos piensan puede ser un gran poblado indio y tiene que cubrirlo en tres jornadas y a fe que lo hace en las dos primeras cubre 110 millas. Y el 24 de junio de 1876 Caster está muy cerca de aquel gran poblado típico que ocupaba una superficie de 5 kilómetros en el valle del Little Vinhorn. En ese valle una coalición de tribus se encontraban acostados. Ahí estaban los Sioux con sus diferentes tribus los Unpampa los Miniconju los Pies Negros los Oclala y además estaban los Arapajoes y además los Cheyennes con sus guerreros de élite los Hombres Perro. Los cálculos del gobierno norteamericano les hacían pensar que los indios escapados de las reservas no debían superar los 800 guerreros más las familias. Nada más lejos de la realidad. La cifra era bastante superior a los 4000 y casi todos estaban allí. Caster contaba con esos 12 escuadrones conformando del 7º Regimiento de Caballería unos 600 soldados más una caravana de provisiones y exploradores indios Crown. Allí estaba Cuchillo Sangriento su favorito su gran amigo allí estaba Mocasines peludos el primero que entró en contacto con los exploradores indios. Los indios estaban preparados. Los exploradores Crown llegan a Caster y le comentan un poblado como hasta entonces jamás había visto se encuentra a muy pocas millas de donde se encuentra situado el 7º Regimiento de Caballería. Calculan unos 1500 guerreros una vez más se vuelven a equivocar. Caster que siempre despreció al enemigo sabe que cualquier hombre suyo es superior a tres guerreros irregulares se frota las manos. Está llegando el gran momento para él su gran momento de gloria y ordena levantar el campamento el 7º Regimiento se dirige lo que ellos suponen hacia la gloria más bien se dirigen hacia el fin es el 25 de junio de 1876 Caster quiere utilizar un movimiento de tenaza para que no escapen los indios primero divide su 7º Regimiento en dos batallones Bittins se encuentra al frente de uno de esos dos batallones luego lo que le queda a Caster lo vuelve a dividir en dos y pone al frente de esos tres escuadrones al mayor Reno por tanto Reno estaba al frente de tres escuadrones debería atacar por el sur Bittins serviría como apoyo Macduhan quedaría al frente de un escuadrón que trataría de defender la retaguardia y Caster se pone al frente de cinco escuadrones atacaría por el este y comienza la maniobra de envolvimiento Reno se acerca sigilosamente al flanco sur de los indios del poblado indio atraviesa un pequeño río ordena desmontar y da la orden de fuego entra en contacto con los Umpampa en principio Reno está confiado se sabe superior él cree que es superior sus tres escuadrones comienzan el tiroteo pero ocurre algo extraño los indios empiezan a devolver el fuego desde los tipis los indios por lo menos en un 20% estaban armados y armados con buenos rifles Winchester 44 un rifle de repetición de 11 milímetros con 13 cartuchos en el cargador los soldados norteamericanos contaban con sus Springfield unas carabinas de retrocarga es decir un solo cartucho cargado desde atrás rápidamente Reno es consciente de su situación delicada está siendo rechazado por los indios y ordena la retirada una retirada alocada los indios empiezan a perseguir a Reno Reno a duras penas logra cruzar el río algunos de sus hombres mueren ahogados el repliegue es incorrecto el repliegue es cruel más de 1500 guerreros persiguen a Reno aún así se logra unir a Bittings y logran crear un perímetro defensivo no es suficiente los indios no tan como al este también la vanguardia de Caster entra en contacto con el poblado indio buena parte de aquellos guerreros pasan por encima de Reno y de Bittings e intentan rodear a Caster Caster nota lo que está ocurriendo y después de haber entrado en contacto con el poblado intenta retirarse sabe que es la única solución retirarse atrincherarse y esperar refuerzos ordena a su corneta un italiano un inmigrante italiano que apenas chapurreba el inglés que vaya a avisar a Bittings y que le traiga refuerzos es la última noticia que tenemos de Caster más de 1500 guerreros persiguen a Caster al frente de ellos Caballo Loco Caballo Loco era un joven guerrero de los Jux de los Oglala con ambición y con ganas de sangre con ganas de venganza 3000 guerreros se movilizaron aquel día 1500 persiguiendo a Caster otros 1500 que habían superado a Reno y a Bittings Caster inicia la retirada en medio de un tiroteo atroz los soldados de Caster están retrocediendo eran 225 que conformaban los 5 cuadrones comienza primero una retirada ordenada para posteriormente en pocos minutos convertirse en una locada retirada donde los muertos caen por doquier y los caballos también intentan retirarse a lo que ellos consideran puede ser una buena situación defensiva una colina a unos 60 metros de altura lo que más tarde se llamaría la colina de Caster al final los 5 cuadrones quedan divididos en pequeños grupos pequeños grupos que son rodeados por los indios cuando están a punto de coronar la colina se encuentran con la situación inevitable los otros 1500 guerreros que ya anteriormente habían superado a Reno y a Bittings se ponen frente a Caster Caster está rodeado es el fin es la perdición del 7º Regimiento de Caballería la resistencia es tenaz en algunos puntos cabe destacar el esfuerzo heroico de Miles Keoch un oficial europeo que había combatido al lado de las tropas vaticanas de Pío Nono y que en esos momentos el espadrón que comandaba resiste como auténtico héroe pero aún así iban cayendo todos los hombres uno a uno los indios en sus comentarios posteriores vieron escenas horribles la locura se adueñó de los soldados de Caster algunos de ellos lanzaron sus revólveres al suelo y pidieron clemencia los indios no se la concedieron en la locura final muchos soldados de Caster se suicidaron pegándose un tiro el uno al otro o incluso un tiro en la sien Caster dicen que fue de los últimos en caer los indios de Caballo Loco habían pasado por encima del 7º Regimiento de Caballería Toro Sentado no había participado en el combate en contra de lo que se pudiera pensar había quedado preparando unas medicinas en su tipi las bajas fueron enormes se contabilizaron 408 bajas 283 muertos y 125 heridos de más o menos gravedad los indios perdieron unos 150 guerreros más o unos 90 heridos muy pocas pérdidas para los indios en contra de lo que venía ocurriendo en combates anteriores todo había terminado en poco menos de media hora el orgullo de Norteamérica había quedado bajo el campo de batalla del Little Binghorn los indios llegaron al campo de batalla y indemnizaron la rapiña les mutilaron les saquearon únicamente respetaron dos cadáveres uno el de Miles Keuch dado su valor por cierto el único superviviente de aquel combate de aquellos 5 escuadrones fue su caballo Comanche y al otro cadáver que respetaron fue al de Caster eso sí un guerrero un joven guerrero le cortó le sesgó la falange de un dedo y dos mujeres cheyennes acordándose de un viejo pacto con Caster un pacto de no agresión con una punta de flecha le ampliaron los tímpanos para que pudiera escuchar mejor en el más allá la situación era terrible todo el campo de batalla en un área de unos 1500 metros quedó regada por la sangre de unos y de otros había sido una gran victoria para el pueblo indio la última gran victoria del pueblo indio caballo loco y sus jóvenes guerreros rápidamente recogieron el campamento porque eran conscientes de que pronto llegarían más y más soldados y se retiraron a sus queridas montañas del sur para celebrarlo las noticias empezaron a llegar los soldados norteamericanos no daban crédito a lo que había ocurrido Reno llegaba con los últimos supervivientes aquello había sido terrible una cruel carnicería con 408 bajas en un regimiento de 600 tres días más tarde encontraron los despojos de lo que había sido el séptimo regimiento de caballería cuentan que los superiores de Caster dijeron entonces que de haber salido vivo de aquel combate Caster sin duda alguna hubiese sido sometido a un consejo de guerra sus hombres siempre desconfiaron de él tanto Reno como Wittings desconfiaban de Caster sabían que era inferior a ellos en táctica y que era simplemente un alocado y joven oficial de 36 años aún así la leyenda inmortalizó al séptimo regimiento de caballería y a Caster aquellos crueles y despedados soldados llegaron a la cima llegaron a la gloria y pronto la noticia circuló todo el país Grand ordenó represalias y los indios siguieron combatiendo en la medida de sus posibilidades 15 combates posteriores como el de la horquilla de la mujer loca o el de Montelobo 15 combates donde los indios perdieron una y otra vez al final Toro Sentado pasó a Canadá Caballo Loco se rendiría más tarde con mil guerreros más tarde intentaría salir de la reserva y fue cosido a bayonetazos por un soldado en un fuerte la desgracia de los indios una vez más para la familia Caster fue algo terrible porque además de Caster murieron sus dos hermanos Boston y Tom también murió un sobrino suyo y un cuñado cinco miembros de la misma familia Caster murieron aquel día en Little Bihon una página épica para la historia fue una batalla cruel pero no de las más crueles librada entre indios y colonos o soldados recordamos la del 4 de noviembre de 1791 cuando el general Sinclair con dos mil milicianos fueron también en una expedición punitiva contra los indios Miami y Swami en aquel momento cerca del fuerte recovery muy cerca de la población de Lima en Ohio los indios Miami atacaron y mataron a 632 soldados norteamericanos hiriendo a casi 300 fue noticia terrible pero aún así la de Little Bihon está considerada como la peor pesadilla del ejército norteamericano fue la última gran batalla la última gran batalla de este megalómano llamado George Armstrong Caster que murió con 36 años eso sí recordando siempre a su amada Elizabeth de la que estaba fervientemente enamorado cuentan cuentan que cuando murió llevaba una prenda íntima de Elizabeth en el interior de su chaqueta de piel aquella chaqueta de piel que él mismo diseñó con flecos aquel sombrero de la ancha aquel pañuelo rojo aquel pantalón azul que tan celeberrimo hizo a Roll Flynn en su película murieron con las botas puestas también diseñaba sus propios vestidos como aquel de terciopelo negro George Armstrong Caster un loco posiblemente sí pero también hijo de aquellos tiempos aquellos tiempos de conquista aquellos tiempos donde los americanos se abrían paso a codazos aquellos colonos invadieron todo en pocos años y los indios quedaron reducidos prácticamente a la nada pero ese 25 de junio de 1876 sirvió para encender el fervor de los jóvenes guerreros que aún así siguieron alimentando su esperanza en futuros años eran los tiempos de extinción para la nación india y hoy lo hemos recordado en nuestros pasajes de la historia